... Muy buenas noches, me complace en darle la más cordial bienvenida a la juramentación de las comisiones del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Nos acompaña en la mesa nuestro decano, el ingeniero Javier Arrieta Freire y nuestro vicedecano, el ingeniero Luis Fernando Morel. Esta noche se tomará juramento tanto a las comisiones del Consejo Departamental de Lima así como a los órganos deontológicos de nuestra institución. Para dar inicio a esta jornada, invito a nuestro vicedecano, el ingeniero Luis Fernando Moreno. Ingeniero Moreno, si usted fuera tan amable. Gracias. Señor decano del Consejo Departamental de Lima Colegas, nos hacen el honor de acompañar a la directiva para hacer viable la gestión en este periodo. En este inicio de la ceremonia, que tiene especial importancia para la Junta Directiva, quisiera destacar que el Colegio de Ingenieros desde su fundación está llamado a cautelar por el desarrollo de la Ingeniería Nacional y el entorno, el ambiente en que los ingenieros ejercen su profesión en el país. Estamos viviendo momentos importantes en que se debate el futuro del país en este momento, ya de una segunda vuelta, quienes de alguna forma encarnan ciertas corrientes de opinión e interés por conducir los destinos del país. En estos momentos, pues, notamos lamentablemente que no se escuchan propuestas para encauzar el país hacia una situación mejor a la que estamos viviendo. No hay propuestas sobre cómo llevar al país a un progreso económico, cómo llevar mayor bienestar a la población. Y desde que estamos en el Colegio de Ingenieros, el ejercicio de la profesión de ingenieros por su propia naturaleza tiene que ver con resolver problemas del país. La mayor parte de los problemas están relacionados con brechas de infraestructura, brechas productivas, que son motivo del quehacer de los ingenieros. De alguna forma, esta directiva está buscando reposicionar al colegio que la opinión del colegio se escuche y, de alguna manera, la opinión se oriente a que quienes tienen la oportunidad de conducir a los destinos del país puedan encontrar en el colegio una fuente de importantes opiniones. Pero para que todo esto tenga sentido, una junta directiva solo integrada por seis miembros es muy limitada en las posibilidades de realizar sus actividades. Es por eso que existen las comisiones, que permiten que muchos colegas, con mucha experiencia, voluntad y deseo de contribuir al país a través del ejercicio que pueda lograrse en el colegio, podemos, con la participación de los colegas, hacer notar mejor la gestión de cada junta directiva. Es en este sentido que las comisiones son fundamentales, son fundamentales para el colegio, en este caso para el Consejo Departamental de Lima, que tiene como tarea desarrollar una gestión orientadora en el entorno de todo el Departamento de Lima, y en especial en la provincia de Lima. Le damos pues la bienvenida y hemos querido que haya continuidad, y en ese sentido, en las primeras semanas se estableció la necesidad de una prórroga de la vigencia de las comisiones que venían de la gestión anterior, del año pasado. Pero ahora ya estamos regularizando, sin que se hayan detenido las actividades de las diferentes comisiones, gracias a esta prórroga, a esta resolución que prorrogó la vigencia, y es en esta ceremonia que estamos pues iniciando la vigencia ya formal de las comisiones que han sido fortalecidas, tomando lo mejor de la gestión anterior e incorporando a nuevos colegas. Les agradecemos pues su interés y esperamos pues, estamos confiados en que su participación va a ser exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias ingeniero Moreno. Reiterando el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes esta noche, deseo recordarles que van a juramentar los presidentes de las comisiones del Consejo Departamental de Lima, así como también las comisiones estatutarias que dependen del vicedecanato. Igualmente los órganos deontológicos que son parte de la estructura de nuestra institución. Me permito dar lectura de la resolución, voy a leer solamente una, pero son la resolución de cada una de las comisiones que se han definido. En este caso es la resolución número 058 del 2016 al 2018 del Consejo Departamental de Lima del Consejo de Ingenieros del Perú. Indica lo siguiente, visto que en sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, llevada a cabo el 14 de abril del año 2016 y considerando que es necesario nominar las diversas comisiones que prestan el apoyo en el desarrollo de las actividades inherentes a la institución durante la vigencia del presente periodo institucional, es decir, del 2016 al 2018. Que se hace necesario nombrar la comisión, las comisiones que por tanto brindan un apoyo invalorable en las áreas en donde les competa interactuar, trayendo consigo beneficios para los colegiados y para la institución. Primero, por unanimidad del Consejo Departamental de Lima se acuerda, primero, designar a los miembros de cada una de las comisiones del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú hasta el 31 de diciembre del 2016, integrada por los ingenieros que cada una de las comisiones corresponda. Segundo, las funciones de la comisión serán las que establezca el estatuto y o el reglamento respectivo. En el caso que no se cuente con el documento normativo, tales funciones serán definidas por la propia comisión. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado en San Isidro el 18 de abril de 2016, por el ingeniero Luis Alfonso Barrantes Man, director secretario, y por el ingeniero Javier Eduardo Arrieta Freire, nuestro decano. A continuación, esta resolución, como he mencionado, es válida y se ha hecho para cada una de las comisiones y órganos deontológicos del Consejo Departamental de Lima. A continuación, iniciamos la juramentación por parte de las comisiones del Consejo Departamental de Lima. Quienes lo van a hacer son los presidentes de cada una de las comisiones. Van a ser llamados por orden alfabético del apellido del presidente de la comisión. Invito a pasar al estrado al ingeniero José Luis Amado Travesaño. La ingeniera Nancy Barranchea Aguilar, presidenta de la Comisión de Accesibilidad. El ingeniero Jorge Reinaldo Cueva Nolberto, presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico. El ingeniero Isaías Quevedo de la Cruz, presidente de la Comisión de Prospectiva. El ingeniero Guillermo Israel León Suematsu, presidente de la Comisión de Agua, así como de la Comisión de Gestión Ambiental. El ingeniero Rommel Malpartida Canta, presidente de la Comisión de Gestión del Proyecto y Infraestructura. El ingeniero Daniel Darío Mancilla Álvarez, presidente de la Comisión de Calidad y Sistemas Integrados. Señor Ricardo, si usted fuera tan honorable de tomar juramento a los presidentes de las comisiones respectivas. Buenas noches a todos. Señores presidentes, vamos a tomar juramentación a los miembros, a las comisiones del Consejo Departamental de Lima, que van a estar representados en esta oportunidad por sus presidentes. Los presidentes a su vez irán a juramentar a sus miembros. Fórmula de juramentación. Por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código de antológico, los reglamentos directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Sí, sí, sí. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la orden os los demande. Quedáis designados como miembros del Consejo, como miembros de las comisiones del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Invito a los presidentes, por favor no se retiren, pueden esperar un momento. Invito a pasar al estrado, al ingeniero Luis Enrique Mendizábal Pérez, presidente de la Comisión de Reglamento de Elecciones y Estatutaria. Al ingeniero Rafael Lucio Rojas León, presidente de la Comisión de Seguridad en la Construcción. Gracias. A la ingeniera Esther Jenny Vargas Chang, presidenta del Comité de Eventos y Proyección Social. Al ingeniero Héctor Darío Salazar Díaz, presidente de la Comisión del Centro de Esparcimiento El Cencerro. Y al ingeniero Reinaldo Villanueva Ure, presidente de la Comisión de Seguridad Energética. Con el ingeniero Villanueva, completamos los presidentes presentes para tomar juramento. Señor Decano. Ha llegado el ingeniero Eguavil, David Barrios Eguavil, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Adelante, ingeniero. Entonces, continuamos con la juramentación. Juráis por Dios y por la patria. Cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el Estatuto, Código Deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la orden os los demanda. Quedáis designados como miembros de las comisiones del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Invito a los ingenieros presidentes de las comisiones a colocarse aquí delante para tomarse una foto junto con los directivos de nuestro Consejo. Gracias. 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 Muchas gracias, ingenieras e ingenieros. Continuamos con la juramentación de las comisiones estatutarias que corresponden al vicedecanato. Para ello, invito a nuestro vicedecano, el ingeniero Luis Fernando Moreno. En este caso, son cuatro las comisiones. Cada una de ellas lo hará junto con su presidente y los miembros que estén presentes. Invito a los miembros de la Comisión de Defensa Profesional. El ingeniero Luis Fernando Moreno, que es el presidente. El ingeniero Jaime Eulogio Lujo Cuón. Edgardo Alfonso Escurra Cabrea, Isabel Moromi Nakata, Manuel Alejandro Burga Ortiz, Oscar Eteogualdo Santamaría Lyontop, Oscar Elías Quinto Cárdenas Bartra, Carlos Antonio Castellano Fritschi y Hugo Félix Sovero Sovero. Si fueran tan amables, ingenieros, de levantar la mano derecha. Señoras y señores, ingenieros, designados para la Comisión de Defensa Profesional. ¿Juráis por Dios y por la Patria cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, el código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad? Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no Él y la Orden os lo demanda. Quedáis pues designados como miembros de la Comisión de Defensa Profesional del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y Giro Arrieta, si usted fuera tan amable, para tomarse la foto con los miembros de la Comisión. Giro Arrieta, si usted fuera tan amable, para tomarse la foto con los miembros de la Comisión de Defensa Profesional del Perú. Gracias. Muchas gracias, ingenieras e ingenieros. La siguiente comisión que es responsabilidad del vicedecanato es la del Fondo Mutual, quien también por cierto la preside el ingeniero Moreno. Invito a pasar al estrado al ingeniero Mauro Mael Ruiz Reategui, el ingeniero Carlos Augusto Ascoiti Aparra, el ingeniero Carlos Alberto Ruiz Ayala, el ingeniero Manuel Alberto Ayarza Hurtado, el ingeniero Arturo Ricardo Patiños Gutiérrez y el ingeniero Pedro José Calderón Baca. Bien, señores, señores ingenieros, designados para la Comisión del Fondo Mutual, o muta juráis por Dios y por la patria cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto el código deontológico los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú desempeñándose con moralidad honor y lealtad si así lo hicieres que Dios os premie y si no, Él y la Orden os lo demanda quedáis pues designados como miembros de la Comisión del Fondo Mutual del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú Señor Rita, por favor gracias a todos Muchas gracias, ingenieros. A continuación, invito a los miembros de la Comisión de Ayuda Solidaria. No se vayan, ingeniero Moreno. Quien también la preside, por cierto, nuestro vicedecano. Me invito a pasar al escenario al ingeniero César Vargas Portales, el ingeniero Álvaro Alonso Carrasco Echave, la ingeniera Elena Gladys García Lidia, el ingeniero Wilber Antonio Núñez Patiño, el ingeniero Francisco Gómez de la Torre Rivera, la ingeniera Emperatriz Octavia Ocola Apaico, el ingeniero Clodoaldo Aníbal Mercado Huánuco. Señores ingenieros, designados para la Comisión de Ayuda Solidaria, juráis por Dios y por la Patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, el código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Si así lo hicierais, Dios os premie, y si no, él y la orden, os lo demanden. Quedáis, pues, designados como miembros de la Comisión de Ayuda Solidaria del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, en el periodo 2016-2018. Gracias. Deseo agradecer la presencia de nuestro director prosecretario, el ingeniero Hugo Guerrero. Gracias, ingeniero Guerrero, por acompañarnos. Ingenieros Moreno, falta una comisión. La comisión revisora de cuentas. Ale Corapandas de Carlos, bueno. A continuación, juramentarán los miembros de los órganos deontológicos del Consejo Departamental de Lima. Nuestro decano será el encargado de tomar el juramento. Del Tribunal Departamental de Ética, invito a su presidente, el ingeniero Juan José Velázquez Díaz, y el secretario es el ingeniero Miguel Ángel Ramos Flores, y los otros miembros del tribunal, que son el ingeniero Pedro Pascual Córdoba Alba, el ingeniero Robles Aguilar, Gregorio Aguilar Robles, el ingeniero Jack Weinstein Polisher, el ingeniero Ricardo Biso Fernández, el ingeniero Martín Román Serrano Cubas, el ingeniero Juan Alejandro Muñoz Peláez, la ingeniera Flor Galarreta Ríos, y la ingeniera Gloria Mendoza Ronceros. Ingeniero, si pueden levantar la mano derecha, por favor. Muchas gracias por venir. Juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Sí, sí, por orden. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la orden os lo demanden. Quedáis incorporados como miembros del Tribunal de Ética del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Guerrero, Ingeniero Moreno, si pueden acercarse delante para tomarse la foto con los miembros de la comisión. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. El secretario, ingeniero José Jorge Luis Rondón Ayala y los demás miembros de la Fiscalía. El ingeniero Fernando Paredes Tamara, el ingeniero Humberto Chong Rodríguez, el ingeniero Andrés Valencia Gutiérrez, el ingeniero Juan Fernando Elías Podestán y el ingeniero Carlos Antonio Castellano Fritschi. Muy buenas noches, colegas. Si pueden levantar la mano derecha, ingeniero. Juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas con los órganos competentes del Colegio de Ingenieros de Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Sí, sí. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la orden os los demane. Quedáis incorporados como miembros de la Fiscalía Deontológica Departamental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú. Eugenio Guerrero, Eugenio Moreno. Eugenio Guerrero, Eugenio Moreno. Agradecemos a los miembros de la Fiscalía de Ontológica Departamental. A continuación, invito a pasar al escenario a los miembros del Tribunal Disciplinario del Consejo Departamental de Lima. Invito a su presidente, el ingeniero Mario Néstor Wu Vargas, el ingeniero Víctor Hugo Gamarra Herrera, la ingeniera Francisca Sonia Serrón Navarro, el ingeniero Emilio Leonardo Villegas Calderón, el ingeniero Héctor Darío Salazar Díaz, el ingeniero Roberto Odiaga Campos y el ingeniero Luis Alberto Zuluaga Rota. ¿Se puede levantar la mano derecha, ingeniero, por favor? Vamos a tomar la juramentación. Juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, en el estatuto, código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros de Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Si así lo hicierais, queridos premios, y si no, él y la orden nos los demanda. Quedáis incorporados como miembros del Tribunal Disciplinario Departamental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Gracias. 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 Muchas gracias a los miembros del Tribunal Disciplinario Departamental. Gracias. 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 Invito a pasar al escenario a los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. A su presidente el Ingeniero Agapito Ramírez Soto. El Ingeniero Luis Alberto Tejada Tejada, Vicepresidente. El Ingeniero ETIKO INTELYES DE indeed trejará, Secretario. El Ingeniero Samuel Edgar Bendezú, Herencia, y la Ingeniera Amelia Alcedo Pacheco. En todo caso, quien deseo que pase al escenario, por favor, la ingeniera Jessica Betsabet Yuta Villalta, que estaba aquí, pero no llegó cuando se tomó juramento a las comisiones. Será usted, ingeniera, la última a quien se tome el juramento, quien es presidente de la Comisión de Auditización Digital. Vamos a proceder a la juramentación. Juráis por Dios y por la patria, cumplí con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código deontológico, los reglamentos directivos y las resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros de Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, Él y la orden os lo demanda. Quedáis incorporada como miembro del Consejo Departamental de Lima, de la Comisión del Colegio de Ingenieros de Perú. Gracias. 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 Si están presentes, por favor, los miembros del directorio del Centro de Arbitraje, Me refiero al ingeniero Hugo Guerrero, que por cierto está aquí, el ingeniero Javier Hernán Cornejo Almestar, el ingeniero Elías Teodoro Tapia Julca, el ingeniero Jorge Salinas de Córdoba, el ingeniero Fernando Elías Podestá, el ingeniero Manuel Silva López, el ingeniero Guillermo Olivares Maldonado y el ingeniero Oscar Valero León. Gracias. Vamos a proceder a la juramentación. ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Prolegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad? Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la orden os los demanda. Quedáis incorporados al centro de arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias. 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 arbitraje. Continuamos con las palabras de clausura de nuestro decano, del ingeniero Javier Arrieta. Ingeniero Arrieta, si usted fuera tan amable. Muy buenas noches, estimados colegas. Ingeniero Luis Moreno, vicedecano, ingeniero Guerrero, pro secretario. Señoras y señores, miembros de las comisiones, miembros de los órganos dentológicos, es un momento en el cual hemos tomado juramento a todos estos colegas que van a participar, como se dijo, en esta gestión del Consejo Departamental de Lima, apoyándonos y haciendo caminar las instituciones que tenemos en el Consejo Departamental. Es importante en la medida que los órganos dentológicos son los que dan la seriedad, son los que hacen que las normas y los estatutos y los contenidos en este accionar que tenemos en el día a día se conviertan en realidad y podamos estar tranquilos sabiendo que somos capaces de controlarnos y somos capaces de mejorar. En ese sentido, la próxima semana vamos a tener el Congreso Nacional de Consejos Departamentales y el Tribunal Disciplinario Departamental será ratificado en dicho evento. El evento es la máxima reunión de los consejos departamentales donde se toman decisiones y se ve el funcionamiento y la marcha del Colegio Ingeniero de Perú. En ese sentido, es que también las comisiones vamos a trabajar y vamos a traer las propuestas que se den en el Congreso Nacional para poder alimentar el trabajo de cada una de las comisiones. Estas comisiones, ya no los órganos dentológicos y las comisiones estatutarias que dependen del Vicedecanato, sino las comisiones que hemos designado en las últimas semanas son espacios de reflexión para poder tratar temas determinados, temas que necesitan un análisis, necesitan un intercambio de ideas, necesitan esa reflexión, como decía, y poder llegar a ciertos acuerdos, a ciertas decisiones, a ciertos análisis que nos permitan al Consejo Departamental de Lima tomar posición sobre estos temas que se van a trabajar. Todas estas comisiones, llámense Comisión del Fenómeno del Niño, de Accesibilidad, la Comisión de Prospectiva, la Comisión del Agua, Calidad, etc. Estas comisiones que hemos juramentado nos van a servir para poder, en algunos casos, hacer pronunciamientos a nombre del Consejo Departamental de Lima. Por eso el trabajo de estas comisiones tiene que ser consensuada, seria, equilibrada y tranquila. En su momento vamos a ver cuáles son esos pronunciamientos que oportunamente debemos tener para poder darlo, ponerlo de conocimiento a la opinión pública. En la mañana he estado temprano en la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil, en un evento organizado, coorganizado, también con Capeco y nosotros. Y se ha tenido como invitado al candidato presidencial, Pedro Pablo Uchisque, que ha ido a exponer sobre parte de su plan de gobierno y nosotros le hemos hecho también saber cuál es la mirada que tiene la parte del sector construcción en este campo. A nombre del Colegio del Consejo Departamental yo he tomado la palabra y también le he expresado los alcances que deben tener estas propuestas que ellos deben proponer y hacer cumplir durante su gestión, sobre todo para poder reactivar el campo de la construcción y para poder mantener ese crecimiento que el Perú necesita. Nosotros, ingenieros, decíamos, somos constructores de Perú, constructores de desarrollo y en ese campo tenemos todas las especialidades en las cuales la ingeniería trabaja y que debe acompañar a esta fórmula, a alguna fórmula de los candidatos, uno de ellos será el ganador y el Colegio de Ingenieros tendrá que presentar esas contribuciones a la nueva plancha presidencial, al nuevo gobierno. En ese sentido, es que las comisiones que estamos juramentando tienen que trabajar, ver cómo vamos a hacer esos análisis de la problemática de los temas en las cuales ustedes van a incursionar y cómo vamos a poder hacer el posicionamiento del colegio en base a propuestas serias y razonadas. Tenemos algunas diferencias, indudablemente, con la vista o con la posición que pueden tener algunos sectores, algunos ministros. Podemos tener algunas miradas diferentes a las propuestas que se dan en el Congreso, a las propuestas que van a poner el Ejecutivo próximo, pero esas propuestas tenemos que trabajarlas, como les dije, reflexivamente y seriamente, por eso es que estamos empeñados en poder hacer trabajar estas comisiones. Estas comisiones, en las cuales tenemos muchos integrantes en las comisiones, se han inscrito, nos hemos propuesto, nos han aceptado, tenemos un buen número de miembros, ellos van a ir trabajando, podríamos ir aumentando el número de los miembros, algunos seguramente no van a seguir, pero los que queden van a trabajar, y lo hemos planteado de esta manera, que van a trabajar estrechamente con los capítulos. A veces son comisiones transversales que implican la participación de varios capítulos, y en ese sentido es que vamos a ver que puedan trabajar coordinadamente. Tenemos que hacer la difusión de todos estos temas que se van a trabajar, tenemos que hacer la capacitación de nuestros colegas en estas posiciones que va a tener el colegio, y que de alguna manera van a orientar el ejercicio profesional. También a estas comisiones estamos viendo que tienen que trabajar coordinadamente con el IEPI, tienen que trabajar coordinadamente entre sí, y para ese efecto hemos pensado que la Comisión de Planeamiento Estratégico y la Comisión de Prospectiva podrían ser unos entes que vayan a coordinar el trabajo de cada una de estas comisiones. Vamos a trabajar en ese sentido, de una manera de poder dar directivas, directivas que lleven y que tengan este contenido en el cual esta actual gestión ha planteado trabajar durante estos tres años. Tenemos que ser coherentes, tenemos que trabajar coordinadamente para poder llegar a determinados productos que se van a expresar en esos pronunciamientos o en esas actividades que vayamos a realizar. Todos aquí trabajamos de manera voluntaria, trabajamos a donore, laboramos, participamos, trabajar de repente no es la palabra, pero sí, nos dedicamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestras horas, a que el Consejo Departamental siga adelante, haga esas propuestas, y en ese sentido es que los miembros de las comisiones también van a trabajar con esa característica, en la cual van a poder potenciar las acciones en base a convenios que pueden hacer con el sector privado o público, convenios en los cuales podemos pensar, como hemos estado conversando, en hacer algunas aproximaciones, algunas coordinaciones con la CAF, con el BID, con el... el... la Sociedad Nacional de Industrias, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una gran expectativa, siempre la ha tenido las... el sector privado para poder acercarse a los colegios profesionales, particularmente al colegio de ingenieros. también a nivel del sector público tenemos que llegar a trabajar conjuntamente para hacer las propuestas más oportunas, estamos hablando de los ministerios, de los gobiernos locales, de los órganos de investigación como el CONCITEC, yo creo que también las comisiones tienen que ver la parte de investigación y de propuestas. Todo ello vamos a trabajarlo con las directivas que tenemos como costumbre, como hábito aplicarlas y también con los reglamentos que existen y si no existen esos reglamentos cada comisión tendrá que proponerlo y los objetivos también que tendrán que ser propuestos por las comisiones en sus primeras sesiones para poder retroalimentar y para poder coordinar con el Consejo Directivo del Consejo Departamental de Lima. Días pasados hemos tenido la Asamblea del Consejo Departamental de Lima donde se han definido y hemos explicado cuál ha sido el trabajo que hemos tenido en estos primeros cuatro meses. hemos hablado también de un punto importante como es el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de la mirada que tiene el Consejo Departamental en base a estas comisiones que hemos instalado hoy día y todo eso se va a reflejar la próxima semana en el Congreso Nacional de Consejos Departamentales de Lima que se va a dar el viernes 20 y el sábado 21 en la cual el Consejo Departamental de Lima es el anfitrión. Nosotros vamos a recepcionar a todos los delegados de los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros y vamos a realizar este primer Congreso Nacional. Enseguida el 5, a partir del 5 que son las elecciones de las generales por la presidencia el 5 no va a comenzar la semana de la ingeniería, la va a comenzar el 6 de junio vamos a comenzar la semana de la ingeniería a partir del lunes 6 donde la semana la estamos organizando conjuntamente con el Consejo Nacional y ahí hay actividades en las cuales ustedes van a estar informados y vamos a trabajar conjuntamente. En esta semana de la ingeniería vamos a tener exposiciones nacionales, internacionales seguramente vamos a tener también esta exposición de la comisión que viajó a Ecuador a hacer un levantamiento de información sobre el terremoto de Ecuador y lo vamos a presentar también de una manera más ordenada. En ese sentido es que nosotros como Consejo Departamental venimos cumpliendo las actividades y queremos conjuntamente con todos ustedes poder tener la misma mirada, las mismas expectativas, las mismas tareas a cumplir y en la medida de todas nuestras posibilidades van a tener el apoyo del Consejo Departamental para las actividades que cada uno de ustedes vaya a hacer. Vamos a poner a disposición de las comisiones local, secretaría, toda la parte logística que puedan utilizar, las comisiones de odontológicas o las comisiones con el vitecanato ya saben cómo funcionan, cómo están funcionando. Darles las tareas a los directivos de las, a los miembros de las comisiones odontológicas en los cuales están repitiendo ya la labor durante dos o tres gestiones. Veramente eso es bueno pero sabemos que es una labor cargada y sabemos que lo han venido desempeñándose bien, por eso es que continúan con toda nuestra confianza y con todo nuestro reconocimiento por ese trabajo. En ese sentido entonces quiero dar por terminado esta sesión y confiar, confiamos en todos que en los próximos años, juntamente con esta gestión que estamos iniciando, el nuevo gobierno tenga esa sabiduría, tenga esa paciencia y sepa hacer mejor las cosas de lo que se han venido haciendo y que sea una satisfacción para todos poder trabajar por el desarrollo nacional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias ingeniero Barrieta. Deseo manifestar mi agradecimiento a los miembros y presidentes de las comisiones que esta noche han juramentado. Concluimos esta noche con las notas del himno del Colegio de Ingenieros del Perú, para lo cual los invito a ponerse de pie. Ese es un error en logística. ¡HAPPY MER visualize! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva! Los invitamos a compartir un coctel con nuestros directivos y los flamantes miembros de las juntas de las presidencias y miembros de las comisiones del Consejo Departamental de Lima. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche.